¿Qué onda López? ¿Cómo están? Acá estamos en Fortnite Bueno, una cosita que les quería avisar Este, que bueno, me enteré hace poquito Es, bueno, si quieres conseguir el Kurama Y bueno, no tienes pavos Bueno, están 1200 pavitos Si quieres al menos algo gratis Tienes que ir a una página de... Bueno, este es de Epic Games, no es nada ilegal O sea, no es nada de otra cosa Es lo que te da Epic Games Y puedes conseguir el Kurama gratis Como ven acá, hay una banda de cositas de... Bueno, déjalo, pongo... Bueno, esto es español ya Se llama de Nido o algo así Este, Fortnite por Naruto La cosa es que estas son misiones que tenemos Este... Por el evento de Naruto, esto Ahora mismo nos quedan 14, bueno, 14 horas Este, para que acabe la primera misión de Naruto Y de Sakura Bueno, comienzan dos días Eh, bueno, algo así Pero la cosa es que una vez que se termine la misión No se va a poder hacer de nuevo la misión de Naruto Digamos, si pasaron dos días No vas a poder hacer la de Naruto O sea, te quedan 14 horas para conseguir y realizar la misión La misión que nos da, este... Un punto por cada eliminación Tenemos que conseguir, este... 35 puntos por el día de hoy O sea, tenemos que hacer 35 kills Este... Este, bueno, su conjunto en sí El Aga Delta y el Cargapantallas Y bueno, está bueno porque te ahorras 1200 pavitos Y es good, amigo Solo quedan 14 horas Les recomiendo que hagan la misión Capaz nos sigan dando recompensas Poco a poco Para los que no... Bueno, y si ya tienes el Kurama Bueno, no tengo idea que pasa ahí No creo que te devuelvan los 1200 pavos Pero bueno Para los que no tienen este pavitos Pueden conseguir el Kurama gratis Bueno, vamos a meternos a una partida Vamos a probar si nos pueden dar el emote Porque sí Nos dan un emote, este... De Naruto Al hacer esa misión Y de aparte también voy a intentar conseguir al Kurama Bueno, también les quería avisar Que en la descripción voy a dejar el coso del link Este para que vayan a la página Y puedan, este... Inscribirse o iniciar sesión Para que les esté contando estas misiones Bueno, ya está Consigui, este... Una kill Y bueno, me dan este emote Pero si consigues, este... Bueno, una kill es un punto Si consigues los 35 puntos Los 35 kills, creo que es Puedes conseguir el Kurama Que bueno, eso lo voy a hacer Yo lo voy a hacer aparte más adelante Pero bueno Ese es el coso del video Está en la descripción el link Entren rápido Para que puedan conseguir el... El... Este... El Kurama Y no estén gastando 1200 pavos al pedo Bueno, espero que les haya gustado Y nos vemos en otra Adiós